¡Muchas gracias! Así es, gracias a Dios Pues bueno Hijo, no tengo palabras Estoy muy contento, muy emocionado De esto que estoy viviendo Y no pienso dejarlo Ir para atrás Al contrario, prepararme día a día Física, luchística y mental ¿Te das la cara por la Liga League del día de hoy? Así es, siempre con la playera bien puesta Donde sea que me presente La gente sabe que el gol del país Trae la playera bien puesta de lucha libre En la final se puede dar una rematcha Me encantaría En verdad, es lo que busco Es lo que busco Y yo encantaría Al contrario, ustedes por estar aquí